Y comenzamos con esta información, los abogados del adolescente de Calla Lía, que confesó haber asesinado a su madre con más de 40 apuñaladas, solicitaron más tiempo antes del juicio. Victoria Joseph ha seguido este caso desde el inicio y tiene más información. Muy buenas tardes para ti, Victoria. Adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias. La fecha para el inicio del juicio está prevista para el 26 de febrero. Sin embargo, en la audiencia realizada este jueves, la defensa aseguró que necesitan más tiempo para empezar, alegando que le faltan pruebas de la Fiscalía Estatal. Derek Rosa, el adolescente de 13 años que confesó haber asesinado a puñaladas a su madre dentro de su apartamento de Calla Lía, compareció este jueves ante el tribunal para una audiencia sobre su caso, en la que sus abogados le informaron al juez que no están listos para arrancar con el juicio y, según ellos, necesitan más pruebas e informes de testigos que están en manos de la Fiscalía. Por su parte, los fiscales dijeron que están preparados para iniciar y el juez dijo que la defensa podía presentar su caso con más tiempo en la siguiente audiencia programada para la próxima semana. Los abogados del adolescente no quisieron emitir declaraciones después de la audiencia, sin embargo, consultamos con un abogado criminalista quien nos explicó el caso. La ley de la Florida le da a todo acusado el derecho de tener todas las pruebas en contra del acusado antes del juicio. En este caso faltan pruebas y la defensa está pidiendo una orden del juez que fuerce a que la Fiscalía divulgue las pruebas que faltan o, de lo contrario, antes de una cierta fecha que excluyan toda la evidencia en el caso. Según el informe de la policía, Rosa apuñaló a su madre, Irina García, más de 40 veces el pasado 12 de octubre y luego le envió a un amigo tres fotos, incluidas dos de su madre y un selfie, posando con lo que parece ser sangre en sus manos. Otras dos fotografías, captadas desde el monitor para bebés, muestran a García sosteniendo a su hija recién nacida y luego a Rosa, parado junto a ella la noche del asesinato. El último video publicado sobre el caso, que fue grabado por la cámara de la puerta de la casa, muestra al adolescente hablando con su madre horas antes del hecho. A la audiencia de este jueves, asistió un grupo de personas en apoyo a Derek Rosa y a su familia, vistiendo camisetas que dicen, eso a un niño merece ser tratado como tal. Nos sentimos mal que sigan culpando a un niño de 13 años, que no es un adolescente, como asesino. Hay gente que le están pidiendo pena de muerte a un niño, todavía no ha sido sancionado por el juez, todavía el juez no ha decidido si es culpable o inocente, y hay mucha gente que están culpando a ese niño. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se profundicen un poco más en las investigaciones, se busquen, se profundicen más, se miren más las imágenes que han publicado, que han sido enviadas por el lado de los familiares de Derek, del padrastro Derek, que se profundicen más y miren más profundo debajo de esas imágenes. También necesitamos que se profundicen más en las notas de la llamada del 911. Creemos que detrás de esto hay otras personas y exigimos y pedimos que sea bien investigado, que se haga una investigación más profunda, porque hemos visto incongruencias en el proceso investigativo desde la llamada del 911 y todo lo demás que ustedes conocen. Y la próxima audiencia se realizará el próximo 20 de febrero. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, al estudio.